Hola, soy de Yana Hernández y acá estoy de nuevo con Dan Ryder ¡Ey! ¿Cómo están? Canta gritando que soy Ryder en mi canal A mí también me encanta Estar aquí, estar aquí Hoy, en este video, vamos a decir a quién nos cogeríamos de YouTube Qué mujeres Vamos a decir nombres, si sí, si no, nos la cogeremos y por qué Si yo te digo A ver, ¿quién? ¿Quién? Chuya Chuya Pues sí, o sea, sí, sí O sea, con todo respeto Yo ya es muy, es muy linda, pienso Igual no me, no me atrae físicamente tanto Pero su cara es muy linda Y, pues claro que tendría relaciones con ella, ¿no? No sé, es como muy mona, habla muy linda Y como que estaría muy divertido tener relaciones con ella A ver si, cómo es en la cama, ¿no? Me causa mucha curiosidad ¿Cómo se imaginan ustedes en la cama? Yo ya no Ah, en la cerda Yo me imagino que miento, pero es miento Yo no sé si va a ser este Ah, evitaba, estoy sacada, ¿no? ¿Qué tal Juana? Juana Martín Sí ¿Sí? ¿Te la cogerías? Sí ¿Por qué? Porque la conozco y me pareció, tipo, una mina que habla interesante A mí me gusta, tipo, mucho las personas que, demente, viste, que te atraen Y la mía, pero es una pibe, tipo, inteligente Eh, me la cogería Juana ¿En serio? ¿Y cómo? Es que es una fantasía para mí Es como, la colombiana, la argentina juntas, quiero ver eso No, no Me haría una porro porque... No voy a describir O sea, película en... si sale en el cine yo la pago O sea, yo la pago por ir a verlo ¿Cómo es de chica? Ok Pues me, me parece linda Y, y bueno, no sé, eh, igual y, y estando un poco con unos fernets, demás Me parece linda, pero no tan No entran, te la de junto Ok Si vos, así, sobrio, te la cogería Pues, yo creo que no Se ve una chica linda, amable, igual no la conozco en persona No, sí o no Pero se ve que es una chica que sería buena amiga No sé, entonces, como que me costaría el trabajo poder intimidar con ella Acaba de frienzonear a what the chica No, no De una manera No, no la conozco Se ve como una chica linda, que sería mejor amiga ¿Cogerías a la novia de Germán? ¿De Germán Garmendia? ¿Tienes novia? Sí, 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 está buena No, 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 no El título, ¿te cogería la novia de Germán Garmendia? Si te cogerías a la novia de Germán Sí, me cogería a tu novia Germán Generalmente, me gustan las morochas Pero ¿Más altas que tú o más bajitas? Más altas Sí se puede Ok, ok Sí se puede, un ideal, un ideal Pero Con manotas Marcela MQ Sí me la... Es tu amiga, ¿no? Sí Es mi amiga Sí Pues Yo creo que no Yo creo que no Porque, o sea Al... ¿Qué juego? A ver O sea No es que alguna vez pasó ¿Eh? No, ¿eh? No pasó ¿Eh? No pasó No, ¿eh? No realmente, pero como que había ahí fricción, ¿sabes? Se quedó a dormir en mi casa alguna vez, pero nunca pasó nada Y como que hay mucho respeto No me gusta, no es mi tipo ¿Te gustan las tetas grandes? Porque ella tiene muchas tetas Depende de quién estén Ok ¿Qué opinas de mi novia? No, no me gusta ¿No te gusta? No, no me gustan las mujeres que son tan flaquitas Tan, 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 no sé No es mi tipo Aparte es como chiquitita Como te dije, me gustan como un poco más altas Dentro de lo que se pueda Pero no, no me gusta La Anita La Anita, la novia de Luzu No la conozco bien Pues, pues sí, sí le doy Sí le doy Le da la Anita Sí le doy No es mi tipo como que se ve seria Hay chicas que tienen cara Bueno, diríamos en mi país de mustias De que no rompen un plato De que son muy serias ¿Ok? Ahora Hay chicas que son muy putas Ah, muy desmadrosas A mí me gustan las chicas que se divierten Sin ser putas ¿Te acogerías a Miranda Ibañez? No ¿Por qué no? No sé Tiene como un aspecto muy Otaku Ok Y no me llama la atención Tipo los pelos de color Y todas esas cosas que no No sé, no, podría tener pelo pintado Y estar buena la verdad No sé, no me llama la atención Ok, no te gusta No, no me gusta No me gusta ¿Vos te acogerías a Kaeli? Es difícil porque era muy amiga mía Pero Pues yo creo que sí Sí me la acogería ¿Te parece linda? Pues Me cae tan bien Que sí O sea, físicamente no me parece tan linda Pero Me cae tan bien que sí lo haría Porque sé que sería una experiencia divertida ¿Sabes quién es Mariana Bonilla? Una que es igual a la ruta Exacto ¿Te la acogerías? No, se ve como muy delicadita O sea, no te gustan lindas ¿Te gustan así que Que te van No me gusta tipo que sean súper delicaditas Y princesitas Y todo así No Ok Me gusta que sea O sea, que me pueda divertir ¿Te acogerías a Una de ellas? ¿Qué gritó allá? No, es algo que me han preguntado mucho Pero no ¿No? La verdad no, no Esbrio así en un lugar En un boliche No Es que Es que O sea, me cae muy bien Es como Viste Tuyo Viste Es como Boluda Me Me Sos Sos Alto Alto Se dice ¿No? Es la comparencia que es tuya Es la comparencia Pero Pero Eres muy mianida Y te quiero mucho Habla muy indio Dita puta ¿Qué pasa? Eres mi amiga No, o sea Tú eres muy mianida Te quiero mucho Y O sea, eso no significa que Que no me atraigas Vaya Pero te respeto por la persona Que eres Y Dice que tiene que ver con Luna Bella Sí, la verdad Luna Bella Luna Bella Es muy mi amiga Es tan mi amiga Si no fuera tu amiga Estamos hablando Ok No me gusta su físico Valentina Villagra Yo creo que no me gusta Pero su tiebria Ok No, no le gusta ¿No te gusta? Se parece una amiga Es igual a una amiga Es igual a una amiga No, estoy como viendo la porno Porque aparte está toda así No sé Es igual a mi amiga No, muy, muy igual Muy igual Si te digo si me la cojo Como que mi amiga La verdad, la verdad Es sinceramente Para que una mina Me atraiga Es complicado No hay broma No hay que decir No, que no va a hacérmela No, me cuesta mucho ¿Me escogerías? ¿A mí? Si te cojería Mira, si me pone una pistola No, pues obviamente Sí Sí, pues eres Pero sos mi amigo Exactamente Igual te cojería Igual te cojería No, eres Me agarra Y vos Y sí Y me Pero yo la apoyo No, pues eres Eres una mina linda Me parece atractiva A mí me gustas Ya te lo he dicho En alguna ocasión Pero eres mi amiga Sé tus preferencias Y la respeto Y pues por eso es que Te respeto Porque vales Como persona Eres Eres linda Tienes tus gustos Y yo te quiero por esos gustos Y te respeto Ya La última pregunta Como ya se nos acabaron Casi todas las mujeres Sí Sí Ahí te va A ver Sí Si fueras heterosexual ¿Qué hombre Si estuvieras obligada A tener sexo con él? Salvaje Sexo salvaje Si estuvieras obligada ¿Con qué hombre lo tendrías? ¿Con qué blogger? ¿Con qué youtuber? ¡Ayuda! Pinta No Con Pilla no ¿Con cómo pasa? De cintro De cintro Con el rubio Sí Sí Uuuu Me cae De verdad Para mí no es feo O sea No es feo El chabón Tiene pancha Y aparte O sea Me cae muy bien Cuando lo conocí Es como que nos gustan Muchas cosas similares Y me cae muy muy bien Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Si les gustó No se olviden Por un me gusta Y de pasar por El canal Por favor De verdad No se pueden perder El video que hicimos Y su canal De Brian Show Acabo de les voy a dejar Todo también En las redes sociales ¿No? Para vos A ver Vendete 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 Ah Bueno Suscribanse a mi canal Videos divertidos Vayan a ver el video Que hicimos con Dayana Que también Está muy divertido Le metí cosas en la boca Ya verán Qué cosas Ay Es horrible Ese puto video Lo tienen que ver Vayan a ver Está divertido Me torturó Y más videos divertidos ¿No? Y más con Dayana Ahí tengo otros con Dayana Vayan a verlo Me encanta Siempre me hace Decir cosas Pero me gusta mucho verte Igualmente No se olviden De darle Me gusta ahí Suscribirse Lo que voy a dejar acá A las redes sociales Yo los amo Muchísimo Nos vemos en el próximo video Chao Radios Así es A salida V mindfulness A salida A salida ¡Gracias!